el objetivo de un yo soy muy pesado así que perdóneme cabrón te digo seriamente no estaba caído estoy dando cuenta que estoy pescando la misma agua que el Carmen el arma es el gueto la fantasea guatón no yo le he como Vito Quoco vamos a acabar a la segunda ¿Cómo? 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 ¿Cómo va la segunda del caldo? como poder te salió te salió, te salió recién casi en el momento si bueno, si tal cual